Continuamos y vamos a hablar con Celia y con Isabel. Ellas vienen para invitarnos a una gala benéfica que se va a llevar a cabo, pero también sobre todo vienen a hablarnos de un síndrome un tanto peculiar, tanto en nombre como en lo que implica, y que quién mejor que ellas para explicarlo muchísimo mejor de lo que yo acabo de dar la introducción. Celia Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros, e Isabel Larrea, gracias también Isabel. Vosotras sois respectivamente vocal y delegada de Andalucía de la asociación Asimaga, que es una asociación que dais a conocer el síndrome, es bastante peculiar, del maullido de gato. Y cuando uno escucha esto piensa en animales, pero nada más lejos de la realidad, porque se puede considerar una de esas enfermedades incluso rara, dentro de las denominadas enfermedades raras, ¿en qué consiste? ¿Cuál de las dos se puede explicar este síndrome en qué consiste? Bueno, pues consiste, como ya he comentado antes, en una alteración genética. Unos son los padres portadores y otros, pues porque te toca y te tocó. Incide más en las niñas que en los niños. El llanto, el nombre del síndrome del maullido de gato, pues el doctor Leoyen se lo puso porque emite un llanto al nacer peculiar, semejante a un maullido de un gato, y entonces pues se le puso eso. Se le puso ese nombre que da pie a error o a asustarte, sobre todo la primera vez que te lo dice. Claro. Pero, y eso, emite el llanto, pequeñito, finito, delgadito, como yo digo. Nace, por ejemplo, mi hijo nació con unos 450. De principio no iba a vivir 15 días, después justo cuatro años no lo iba a cumplir, y mira, ya tiene 34. Casi nada, entonces, ¿no? Sí, sí. Cierto es que es el más afectado de la asociación, porque él no habla, no anda, y te trae operaciones a perdido la vista. Sí. Pero es un muñequito. Siempre lo tienes con la sonrisa, es un niño buenísimo, y lo llevamos bien. Sí. Lo único que aquí venimos a reivindicar también, sobre todo Celia, pues que nuestros niños, estos niños, siempre decimos, bueno, nace un niño con este síndrome, con cualquier síndrome, se le da su rehabilitación hasta los seis años. Sí. Termina los seis años y ya no se le da rehabilitación. Tienen que seguir recibiendo sus terapias. Porque es fundamental, la rehabilitación para ellos es básica. Siempre su logopeda, su oficio, y sobre todo, pues, contra toda la vida. Ajá, toda la vida. Su logopeda. El mío, desgraciadamente, no se le ha podido trabajar esta área, ¿no? Pero, mira, a través de la música se le puede enseñar, porque le da una guitarra y la tienes toda la tarde tocando, ¿sabes? Así es que, aunque le quede una cuerda sola, pero a cuerda, a cuerda chiquilla sea. Y nada, Celia. Es un síndrome muy poco conocido. Y también desde la asociación trabajáis para que el resto de la sociedad sea consciente de que este síndrome existe, que se conozca y que se ofrezca también ayuda. Sí. En Córdoba capital tenemos cuatro niños. Luego tenemos en Malvella, en Sevilla, en distintos pueblos de Andalucía. Y luego ya pasamos al norte, desde Córdoba para arriba, pues... País Vasco. País Vasco. País Vasco, ahora vienen a la gala, vienen de Santiago de Compostela, tres familias de Madrid, de Ciudad Real, que es la presidenta Josefina Porra, y vienen con sus niñas también. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta gala? ¿Y para qué va a servir la ayuda que podamos ofrecer por medio de ella? Bueno, de los artistas a ella, que es la cordobesa la que ha tenido... La que ha hecho el trabajo, ¿no? Sí, la que ha hecho el trabajo. La que tenemos el cartel. Muy bien, pues... Sobre todo, sobre todo, lo que obtengamos de aquí siempre, siempre es para estudios, para seguir tratando de... Bueno, sobre todo a los niños que vienen llegando, ¿no? Porque los nuestros han recibido su terapia y siguen, porque nosotros somos padres muy luchadores. Pero, bueno, siempre para estudios, porque desgraciadamente, si no se aporta, no se llevan a cabo los estudios. Entonces, bueno, nosotros siempre decimos eso, que es una forma de dar difusión, pero también de que los niños que vayan llegando a este mundo sigan siendo... Ayudar a los padres, ¿no? Sí. Ayudar a los padres que... Darles una mano, luchar... Sobre todo, dar visibilidad al síndrome, porque es que nacen muchos niños y sabemos que hay más en Córdoba y en Andalucía, pero o bien no se atreven a unirse a una asociación, porque, pues bueno, a lo primero siempre el rechazo hasta que ya te sitúas. Y sobre todo eso, difundirlo, darle visibilidad y que la gente sepa que existe este síndrome y se una. Por supuesto. Porque, por ejemplo, en Andalucía fue el primero el mío. Aquí en Reina Sofía, los médicos, los que te venían, en un apartado así, en los libros, y ya está. Y nada más. Y, hombre, tú fíjate, mi hijo iba a tener paradas cardíacas, iba a tener de todo, hasta ahora, gracias a Dios, no le ha dado nada de eso. Y sobre todo eso, información, información. Nosotros los padres, y sobre todo Asimaga, recopila información que enseña, digamos, a los médicos. Sí. Se le han hecho estudios de oftalmología en La Mancha, se le han hecho también de odontología en Sevilla, con el profesor Machuca, que hace una eminencia el descubrimiento de por qué ha ayudado a nuestros niños. Y, bueno, ahora se va a hacer otro estudio de genética. Sabemos que a los nuestros ya esos mayores no les va a aportar, pero es que tenemos muchos chiquitos. Siguen llegando. Siguen llegando. Es importante el saber que esta ayuda llega, que podemos aportar nuestro granito de arena y que tenemos esta primera gala benéfica. Vamos a recordar el sitio y la hora en la que hay que estar, porque lo tenemos que apuntar en la agenda ya. ¿Dónde tenemos que estar? Pues en el Palacio de la Diputación. Sí. El Salón de Actos a las 6 de la tarde. Sí. El sábado mañana. El sábado mañana, exactamente. Sí, sí. Ahí estamos viendo imágenes para que también la gente pueda ubicarse un poquito en torno a todo lo que nosotros estamos hablando. Ese niño de la silla de ruedas, ese es mi hijo, el de la derecha, el de Celia. Ahí está toda la historia del síndrome. Sí. Este niño es de Vitoria. Sí. Esto es el centro CREA de Burgos. Sí. Que te hacemos la jornada de familia todos los años. Unos años ahí, otros años, este año van a Vigo. Sí. Y tenemos toda esa información también sobre la asociación, que trabajáis en pro de, sobre todo, de dar visibilidad, ¿no? También, como hemos dicho, a este síndrome que se considera una de las enfermedades raras y lo hacéis con distintas actividades. Aquí, por ejemplo, tenemos también un poemario que me gustaría saber que también nos comentases. Perdona. Sí, te puedes levantar para coger. No, no, es que este, el nuestro es, viene ahí en un, ¿cómo se llama? El nuestro, este es de distrofias simpáticas y reflejantes, que se han unido a nosotros para, para presentar. Ellos ya la habían presentado en el libro, pero digamos que le hemos dado la oportunidad de que lo presenten otra vez en Diputación. Ajá. Es de diferentes síndromes. Sí. Viene un poemario, pues que le ha escrito la Asociación Literaria de Córdoba Poética. Sí. Su presidenta es Carmen Quero y Conchar Carden es miembro también de la asociación. Entonces ellos van a recitar los poemas de este libro. Pero este libro, digamos que lo presenta la Asociación de Distrofia Simpático Reflega, de CR. Nosotros traemos otros que he traído ahí, se llama Canciones y Palabras, que a ver si sale. Sí, seguro, van, los compañeros van pasando las imágenes, nosotros estamos hablando. Y tienes también un calendario. El calendario. ¿Lo pasó así? Sí, claro. ¿Qué podemos encontrar en este calendario? Pues mira, el calendario este año lo han hecho muy bien porque lo han hecho con pictogramas, con el sistema de signos. Sí. Es decir, que le viene muy bien a los niños para que se vayan habituando, sobre todo los que entienden, los que han aprendido. ¿Quiénes son los protagonistas de este calendario? Pues mira, este niño es de Vitoria, Luis Ángel. Este niño es de Tenerife. Ajá. Esta niña viene hoy de Santiago de Compostela. Este es de Gaica, de Pamplona. De Pamplona. Esta es Vanessa y... De Madrid y de Sarao. De Sarao. Sí, son los protagonistas de... ¿De Córdoba y este es el niño de Isabel? Este es de calendario. Este es mi hijo. Ajá, este es tu hijo. Y este es de Granada. Ajá. ¿Ves que son 34 años? Pero parece un chavalín. Es un muñequito. Esta niña es de Madrid y este es su hijo. Ajá, también protagonista del calendario este. Sí. Esta niña es de Tenerife y esta niña de Granjuez. Y... Sí, son niños que pertenecen a la asociación. También es importante el trato con la familia. Por supuesto. Sí. ¿Cómo es ese trato por medio de la asociación con la familia de estos niños que pertenecen este síndrome? Bueno, yo siempre digo que una de las cosas que me ha ayudado muchísimo es haberme asociado aquí a esta asociación. Porque es lo que me ayuda a vivir hoy en día, ¿no? El contacto que nosotros tenemos en la jornada, el conocer a padres que tienen el mismo problema que nosotros, la misma situación, conversar con ellos, ver que tenemos los mismos inconvenientes, ayudarle a ese padre que es pequeñito, cuál ha sido la forma de encargar esta situación, este problema, te ayuda a vivir y le ayudas a ellos también, ¿no? Y en este calendario, aparte de los niños que, bueno, que son el elemento importante, salen fotos de las jornadas que tenemos de familia. Por supuesto que es lo que esperamos todos los años, todos los años, porque ahí es donde tenemos el contacto con los padres, nos vemos los padres de todos los lugares de España, bueno, es lo que nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Por supuesto, que no se encontráis solos, que tenéis ese apoyo que es fundamental, sobre todo cuando llega la noticia, ¿no? Que comentabais antes, que ese momento es... Que te sientes más a gusto con, digamos, con la familia de Asimaga, porque ya ves que no eres tú sola. Claro. Sino que hay más, aunque muchos, pues, te ven a lo primero, el primer encuentro, pero luego una vez que se habitúan, encantados. Por supuesto. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Por haber pasado este ratito y, sobre todo, por invitarnos a esa gala benéfica que se va a llevar a cabo mañana por la tarde en la Diputación Provincial de Córdoba. Lo que no hemos dicho, ¿quiénes actúan? Pues, te he preguntado antes si se te ha pasado. Sí, sí. Bueno, actúa la Escuela de Canto de Queco. Sí, yo canto. Yo canto, la rondalla Coro y Fantasía de Córdoba, la Asociación Literaria Alma Poética de Córdoba, pianista Pelagio Foncada García y Miranda Guerrero, que haría una niña que van a tocar las dos a cuatro manos. Sí. Y se presentarán los dos libros. Perfecto, vamos, que va a ser una gala donde se va a celebrar por todo lo alto y donde habéis apostado también por la cultura y por la música, que es tan fundamental. Pues sí, y encantada de que nos hayáis recibido. Faltaría más encantada yo de conoceros y, por supuesto, aquí tenéis este pequeño trocito de salón para cuando queráis difundir cualquier cosa de la asociación. Muchas gracias. Esa es vuestra segunda casa, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias de verdad por habernos atendido.